Mi señor, mi señor, traigo noticias del rock and roll, David Wayne está montando una vanga de rock, mi señor Mi señor, mi señor, David Wayne, rock and roll Pero Igor, sucia rata de alcantarilla, yo también tengo ordenador, también leo la prensa del corazón ¿Cómo no enterrarse que David Wayne, el bastardo de David Wayne, está montando una nueva banda y que está audicionando gente? ¿Y en qué cabeza cabe? Solo en la tuya de chorlito, que un músico como yo, que toca con los mejores músicos, esté con David Wayne Un bastardo que hace música para bastardos, de gente bastarda, y todo es bastardo ¡Odio David Wayne! Nunca jamás estaré con David Wayne Además de ser un bastardo, de niñas bastardas, un momento, tengo una llamada a entrarte David Wayne ¡Hola, Blady! ¡Saltito marquista de un piñado en este! ¡Claro que sabías que era yo! Me reconocerías por series tales como me lo hago todos los días con tu hermana Y así son las cosas por detrás, pero hoy no he venido a hablarte de mí mismo Te he llamado porque me he montado una banda de rock heavy mojabraga sin ningún tipo de talento Y quiero que toques el bajo en ella Te pagaré un total de 9,99 por actuación ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¡Claro, amigo! Te sigo desde tu primer disco Me encanta la música que haces, cuenta conmigo, está claro que sí Es acojonante, acabo de prender la cámara Es acojonante el calor La calor que dicen ayer en el sur, pero aquí en el vierzo, el calor que ha hecho ¡Hola! ¿Cómo estáis, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va, queridas amigas? Espero que estéis metrálicamente de puta madre Que mi cámara no arda antes de que acabe el vídeo del calor que hace Pues nada, que es lo que siempre os voy a desear Ya sabéis, vuestro amigo Itor Andrés siempre desean dos cosas buenas Porque no me gusta nada que la gente esté mal Me gusta que estéis bien Además, yo también estoy muy bien Muchas gracias por preguntar Bueno, vamos con las recomendaciones antes de empezar Voy a hacer también tres Bueno, voy a hacer Primero, me ha parecido bien recomendar cosas online Voy a recomendar una banda online Vale, voy a poner su bandcamp ahí debajo Que se llama ZAS ZAS, que es como ZAS Vale, que te dan, que te dan plum ZAS, bueno, está guay Quiero que os recomendarosla Podéis ahí escuchar vuestra musiquilla Es como un hard rock Tampoco lo sé definir muy bien Vale, pero me ha gustado Me ha gustado bastante Así que os lo recomiendo ZAS, eso es Luego quiero recomendar otra página Dedicada al mundo del metal Y sus derivados Oigan, ya saben que lo vendo todo Vale, hard rock, blues, tal, metal Todo, todo duro además, eh Que se llama La nave del metal Que os lo dejo ahí abajo La nave del metal Vale, como Star Trek, pero del metal Bueno, que la lleva mi amigo Nacho Álvarez Así que, bueno, te mando un saludo también Y diréis ¡Claro, con esto, amigo! Pues lo de siempre ¡Claro, recomiendo las cosas que me gustan! Si fuera mi enemigo Pues no lo iba a recomendar, joder Y bueno, por último Tengo un CD Un CD, ¿vale? Que también voy a hacerlo Con tranquilidad Que se llama Edjen O Edlen No sé exactamente ¿Cómo lo querréis pronunciar? Porque yo sé un montón de idiomas Lo que pasa es que no os lo digo, ¿vale? Pero bueno Sería alguien que lo pronuncia Lo produce Fernando Asensi, ¿vale? Que yo ya he colaborado En alguna producción de Fernando Y son muy buenas O sea De puta madre cualquiera De las que haya hecho Os lo recomiendo Se titula Sombra y anhelo Y bueno, yo que sé Tiene ahí, pues, un barco pirata ¿Sabes conmigo? Todo eso ¡Es que hay ganador! ¡Así que lo tiro todo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Pues ahora sí que vamos con el videoblog El videoblog va acerca del sketch Es absurdo que visteis, ¿vale? Lancé una pregunta En mi red social favorita Que es Facebook, ¿vale? Que también nos quedan Ahí abajo en las redes Pero bueno, la que suelo utilizar Es Facebook Que decía Una historia reflexiva Que decía lo siguiente Decía algo, ¿vale? Si te pasas media vida Tirándole mierda A un músico Pero ese día Ese músico te contacta Para tocar Y accedes gustosamente De motu propio Que para los que sois De la LOXE Pues de motu propio Es por propia voluntad Bueno ¿Esto te convierte En un mierda igual que él? O quizás Te convierte en doble Mierda por tirarla Contra ti mismo O por el contrario Mierda sobre mierda No era la mierda Reseteándose El calibrador de mierda Bueno Esa había sido Mi mierda de pregunta Y ahora voy a leer Pues las respuestas Que habéis hecho vosotros Obviamente Obviamente Se superaron La cantidad De ciento y pico Respuestas Entonces no las voy a responder Todas Pero sí las más Lógicas Porque cuando las cosas Van de mierda Rápidamente nos ponemos A mierdear, ¿eh? ¿Cómo nos gusta la mierda? Bueno Pues voy a leer Lo que sería un poco más Más reseñable Decir que bueno Casi todos coincidís En que En que esto es de ser Una persona muy vendida Y muy Muy mierda Bueno Vamos a empezar con el primero Que voy a leer El primero se llama Adán Diabole Y dice En una hipócrita te convierte Pero eso está a la orden del día Ahí tenemos la primera respuesta Juan Manuel Juan Manuel Pedazalira Dice Eso es no tener dignidad Ni honor Muy bien Juan Manuel Franco del Río Que también es un clásico Aquí en Respuestas Dice Quiere decir Que tan mierda No era Y que solo trataba De pura envidia Y celos Ah Bueno También También me vale Luego tenemos aquí A ¿Quién más? Ah Vale David Martín Nieto Que dice Yo mientras siga follando Lo demás me la pela Bueno Luego tenemos a Carlos Necro A Carlos Necro Que dice Jajaja Lluvia de excremento O sea es una vil mierda Elkin García dice Simplemente ambos Huele muy mal Félix Quisquilla De Oz Anda como el de Mago de Oz Dice Yo diría Que quien accede No sería una mierda Sería un adorador Del dios De la mierda Jajaja Es brutal por cierto Bellen Gamboa Nos dice La verdad es que sería Ser un hipócrita Y te hace más mierda Que él También estoy de acuerdo Bueno Patricio Sarmiento Dice Creo que más bien Te convertirías En un hipócrita Si le tiras mierda A un músico Es porque hay algo Que no te cae bien Falso que sos Como persona Y argentino Muy bien También me parece bien Bueno Luego tenemos A Rafa Paez Que dice Bueno La coprofilia Está muy de modo Ahí en día Así que Avanti En psicología Para los que sois De la LOXE Es Sí porque O de la LOXE Porque me da igual Bueno La coprofilia Sería El placer experimentado De manipular O tocar Mierda Y excrementos Con las manos Con los dedos Así que muy bien Por Rafa Rafael Galvez Ortiz Que es otro Dice Depende del orgullo Que uno tenga Y si esa mierda Es justificada Realmente Ahí tenemos Una opinión Contraria Así que Otra opinión Se era Rafael Víctor Hugo López De Ángel Dice X más X Igual a los X O sea Doble mierda Dave Invernon Dice Los músicos Somos unos mierdas De por sí Así que Es algo perceptible Realmente Ya que todo lo que nos rodea Y donde funcionamos Es mierda Y estamos acostumbrados Estoy de acuerdo contigo Hay mucha basura Hay mucha caspa Muchísima caspa Y mucha mierda Pero no se trata De que podamos Con el tiempo Abolir esta puta mierda Pero bueno Aquí tenemos su opinión Muy válida Por cierto Y muy real Antonio Aguirre Rojas Dice Te convierte en un pendejazo Uno por juzgar la música Porque no se juzga Se comparte Muy bien amigo mexicano Porque me imagino Que serás mexicano Jorge Miranda Dice Lo mejor que se puede hacer Es En mayúsculas pone Que es gritando No criticar A tus hermanos Músicos Muy bien Muy bien por ti Jorge David Zabala Nos dice La mierda que se lanza Regresa en forma de mierda Así tirándole mierda Al que aventó mierda Aumentando la mierda Que se aventó Puesto que la mierda Al doble Es doble mierda Pero como la mierda Que aventó Mierda ya le cayó De su mierda Deja de aventar Su mierda Y pone un XD al final Estupendo Yo pensaba que estaba trillado Bueno Muy bien Seguimos Alex Rey dice De no aceptar Te rebajas a su nivel De aceptar Te haces más fuerte Y es bueno para el ego Bueno Otra opinión Completamente diferente Luis Segovia dice Solo se puede decir Que eres un vendido En contra de tu ideología Otra opinión Israel Fernández dice En primer lugar El mierda Eres tú Por criticar a otros músicos Y no reconocer El esfuerzo de tus colegas Independientemente Del estilo que hagan Muy bien Josué Alpizar Zolan Dice Víctor No creo que por tocar Con un cabrón Que ha sido una mierda Entera Nos vuelva mierda Igual Eso quiere decir Que tú has tocado Con alguien Al que le ha llevado Mierda Eso quiere decir Eso No hombre no Yo no he dicho Que nadie se convierta En mierda Solo os puse una pregunta Para que deis vuestra opinión Me parece bien También En tu opinión Obviamente Esto no sé cómo se lee Dijalcorlo Alcorlo Podemos dejarlo en Alcorlo Vale a secas Dijalcorlo Alcorlo Dice Vas a tocar para Bisbal Me pregunta Ni lo verán tus ojos Bueno Andrés Rachen dice Rachen dice Ja 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 Mierda Anula mierda ¿Te ves? Otra opinión Gaiz Contona dice Opino que eso Te convierte en una persona Un poco más humilde Por acabar de recibir Un Zas En toda la boca Otra opinión Muy bien Guillermo Sanz Pastor dice Eso es una mierda De grande Como la pirámide De Keops Pero si no se piensa En voz alta ¿Quién coño Se va a enterar Del cambio de chaqueta? Muy bueno ese Está bien Sí señor Dani Antz Dice Creo que no duplica Multiplica O sea que no es doble mierda Juan Banadal De Dragonfly Dice ¿Pero es mierda De murciélago zombie O es mierda Normal y corriente? Cabrón Cállate la boca Que tú sabes De que va Toda esta puta mierda Ja 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 Y bueno Para terminar con epicismo Porque ya sabéis Que es muy típico De este canal Y aparte con más de 20 likes En su comentario Tenemos a Miguel Ángel Materano Que dice La mierda Se pasa el que nombró Al otro mierda Por ser tan mierda Sería V mierda Si despejamos Quedaría mierda Al cuadrado O sea Se mierda Por mierda Una reverenda Cagada De murciélago zombie Y bueno Nada más Hasta aquí el día de hoy El sketch Y la estupidez Espero que estéis Ya sabéis Siempre estupendamente bien Y muchas gracias Por estar suscritos Porque sabéis que eso os quiere Seguid dando vuestras opiniones Siempre Sean cual sea No importa lo que los demás Digan de vosotros Esa es la moraleja de todos Siempre es bueno compartir Como esto que acabamos de hacer Un abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio ¿Dónde? Pues joder ¿Dónde va a ser? Aquí Mira En Víctor Dandés TV Siempre señalo para este lado Pero ahora ya lo aprendí En Víctor Dandés TV Ja 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 Chao